¡Bien! ¡Vamonos! ¡Al lío, al lío! ¡Uh! Te voy a acordarme poner el título de este vídeo... ...nos acompañar la música, o algo así. ¡Pues toma! ¡Pam! ¡Ojo! aquí el vitor resulo pero con cualquier música de nada pago 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 el 1 bus presto una voz por escuchar son todas las voces mayores de verano llevo todo el rato hablando hace como que lo he leído vale yo voy a ser buena gente y verano leyó el encuentro yo no lo leí ¿Qué queréis hacer? ¿Uno o dos? Uno Dos Espera, ¿no? Eh... Sí, no, el uno ¿Proporidad? No, no puedo conseguir nunca el personaje Bueno, proporidad se ve Eh... a ver, en principio Lo que tenemos que hacer es la jaula de esclavos ¿Dónde está la jaula de esclavos? Arriba La jaula de esclavos... No, no, a la izquierda Arriba está el puente que también hay que hacerlo Eh... sí Estoy consiguiendo más o menos por orden Sin problema Perdona, vamos Bueno, a ver, tenemos un viejo conocido Tenemos a Verano que no va a hacer nada de daño Gracias, ¿eh? Gracias Verano Literalmente tú no haces daño Verano, tus cartas no hacen daño Así que tú... las cartas esas de... las pericias de... mata a un enemigo... no te las cojas Esta sección de la jaula es un mazo de fórmula de los espíritus ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sobre la jaula... Alguien que conozca la jaula de los espíritus mejor que los conocen sí mismos No es el dinero que hay que hacer, estamos pidiendo ayuda, entiendo que hay que matar a la gente. No. Es de que le arreglemos una rueda. Se le ha roto la carreta. Atamos al hombre y cogemos todo. A ver. Dos. Yo lo que sale es la moneda. No elijo yo. Elige mi suerte. Me pasa el uno. ¿Qué queréis hacer? Uno. ¿Cisa? A ver. Iba a decir dos. Fuer dos. Bien, bajamos la reputación. ¡Uy! ¡10 golos colectivos! Tenemos que llegar a menos 10 de reputación para devolver al último personaje. No creo que lo logre. A ver, no creo no, estoy seguro de que no lo vamos a lograr. ¿Quién necesita dinero? Bueno, sí. Equilibrao. Todo. Todo. Sí, por eso es. Sí, por eso es. Pero de hecho, Chisa piensa en este mes. No, verano. Verano tiene muchos dineros. Sí, pero es nuevo. Claro, porque necesito 66 para poder mejorarme una carta. Amigo. Ya, pues. Te lo da, Chisa. ¡Ey! Me ha bajado a mí uno por todo el morro. ¡Oye! ¿Por qué? ¿Por qué es malo y no quiere compartir? Es muy bien. Que tú estás a nivel 9 ya clásico. Entonces hay equipa. Hay que dejarle el sitio nuevo. Eso, eso. Tú ya poco que te queda. Además, a los griffindos sienta bien robarles. Aquí no hay griffindos. Bueno. Pero si los griffindos son exactamente los mismos que el Slytherin. Solo que la gente no se remete con ellos. Bueno, solo los de Slytherin. ¿Os ha dicho? ¿Qué es lo que entiendo del lore de Harry Potter? Bueno. A lo mejor Slytherin tiene algo que decir. ¿Yo? Que tengo sueño. ¡No! He dicho algo. Haberte echado una cita de trabajo. Ya, podría haber dicho tiempo. Estoy diciendo a la perfección. Bueno. Eh... Bueno. Proteger a un personaje. A ver. Tengo que decir que... Sí, a veces me duermo en el trabajo, ¿no? Pero... Tengo mi trabajo. Eh... Y aparte, esta vez me lo debían. He de trabajo a más de la cuenta. No está bien que me digas estas cosas ahora, eh. Es verdad. Lo que quiero decir. Ya, por eso. Justo, es un catro... Una opción. Bien. Sí. Infeliz Dziękuję. que tengo otra ropa ¿por qué han ido dos dos estramos? no se han tardado la historia chisa no, no la he leído tenemos que protegerlo y... ah, vale en la represalia 3 pero a distancia o a físico si no pone nada siempre es físico cuerpo, a cuerpo vale bueno pues a por ellos a por ellos ya que estamos investigando me voy a investigar no tengáis miedo en ponerlo ten antes no tengáis miedo si, si, si supongo que no que te va a quedar más o menos quieto detrás nuestra y empieza a abufar que va, que va que voy a abufar ¿por qué se te oye tan robótico verán? no lo sé yo lo escucho si, si le he pedido tungsteno ¿tungsteno era? claro, tungsteno no me acuerdo bien a ver ¿qué va a hacer verano? cantar, ¿no? eh, no ah, no, no va a cantar quizá debería haberlo hecho sí, sí si, pues sí no me acuerdo no me acuerdo desarme no me he medido no me he medido si, sí desarme no me he medido Bastante bien No, si, si Y creo que estoy cogiendo los que tengo que coger Eduardo va a estar rodeando Hola Meto unos gritos Parece que está sufriendo ahí Yo no lo escucho así Parece que le han pisado un pie ¿Tú qué sabes? Bueno, ya has pisado tú mismo Porque nadie se ha movido aún Espérate, espérate Y este hombre que hace, por cierto, el nuevo Movimiento Solamente se mueve y ya está Se tiene un arco pana Para parecerse a mí y ya está No pone que se mueva hacia la salida, así que entiendo que no se moverá a lo loco Bueno Bueno Bueno, gente, todo vuestro Oala A saco o pago Se van a hacer 3 de daño, eh 6 No importa 3 no, el doble Ah, muy bien Mira ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué? Ya está el hacha muy rápido Te llevas daño sin necesidad No, 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 no Pues tú me dirás ahora Pero bueno, no pasa nada Ahora este déjalo, Telgur ¿Eh? Que a este lo dejes Ah, bueno, Carlos, se muere solo Bueno, a ver, ya te cae igualmente los dos, así que tampoco Da igual Ya, a ese lo malo es que lo vas a matar, por desgracia Si no le metes ahí una malicia en tope de guapa Mmm ¡Pam! Que bordo ma bien El bordo con 1-1 siempre le pide a ver Si Si, siempre me gusta Yo te maldigo En nombre de los tentaculos No te vienes niña, ese es porque me he equivocado de carta, ¿vale? Vale Y me salgo algo A ver qué haces, tío Míralo ¡Ah! Me he dado todo loco Este no lo valía Por no decir tanto entero Este no lo valía bastante ¿Por qué? Ah, vale, ¿Abre puertas? No lo sé No creo ¿Te imaginas? Se le da a abrir puertas Joder Me tenia que que haber quitado al otro Porque quería haber entrado por la puerta Por la puerta PAM 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 Buenas tardes yo voy a ver si hay yo voy a atacar y voy a abrir la puerta que metes más maldiciones todavía si no lo quemas tú metes maldiciones a saco que en este turno para el siguiente vamos a empezar creo que este turno lo voy a aprovechar para cantar la pregunta es qué coño va mejor pero en polo para la brota que nos va mejor las opciones son represalias alcance 2 no está mal escudo son sí represalia y alcance 2 escudo 1 a ver el escudo 1 quizá es lo que menos pero de las otras dos ya nadie le vienen bien a ver claro es que si no si nos metes la represalia 2 pero si nos metes el movimiento 1 tu te quita movimiento 6 quizá interesa que tú conserves un movimiento y y no tengas el escudo sí así que pon la represalia que si no no te vas a poder mover y represalia viene bien siempre eso es daño gratis sobre todo para chisa que tienen que inflarle a usted al principio tú consumes alimentos o no 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 mirando a ver cómo me muevo para adelante porque este día tiene pinta de ir para antes como un descosillo sí pero abrirá la puerta tiro yo también para adelante porque yo me muero no lo sé a ver siempre siempre yo voy a moverme 1,2,3 pero quién va a matar al tío este entonces tiramos para adelante o todo a ver yo hago muchísimo daño a ver 3C son mucho daño pero a ver a ver tampoco voy a matarlo ya me refiero podemos conectarlo un poco David a ver ese tío va a estar casi muerto ese tío a ver si lo dejas casi muerto conmigo muere a ver es que ese tío vamos como todo según bonificadores claro es que no sé si abrí la puerta porque si no abrí la puerta al tío pues ya me he metido yo claro pero chisa también irá a palabras tú eres el que no puedes abrir la puerta que tú eres el que mi vida tiene todo el mundo tú tienes la misma vida que yo tú y yo no podemos abrir puerta pero entonces qué hago el problema es que encima te tendrías que quedar en la puerta porque claro no puedes echarte para atrás porque está toque izquierda ahí ya es que es que movimiento 2 ataque 5 le va a pegar a este tiene para atrás si no le va a pegar al que tenemos que defender no se va a pegar a ti oh Yanagi se va para adelante ahora bueno Yanagi si se va para adelante le van a pegar a ella claro aunque verá no se cree claro eso es ahora mismo quien está en la puerta recibe eh 14 de daño es que si no le van a pegar al que hay aquí sabes al que tenemos que defender si si a ver hay que ir para adelante si no se puede poner aquí en la puerta eh mira me pongo yo a este lado que me pegue a mí el golem y si se pone en este que le peguen a ella los arqueros pero Yanagi se va a poner aquí de todas formas supongo eso digo que movimiento es acordaros también que tenéis alcance 2 y represalia si pero la represalia no nos quita daño alcance 2 y represalia no represalia de alcance 2 ah vale si 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 es que no se la es que falla eso no se le es nunca aprendí nunca aprendí básicamente si te pegan si los arqueros vas a devuélvesela si 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 bueno no tiene que hacer 3 nada de ruido o si se la devuelve me gusta pero te convirtan igualmente por mucho que devuelva ya bueno ahhh bueno pues ok pues voy a darle al gol o por qué patata ya salió un pobordo justo eh ya a ver qué coño hago yo ese gole ok no ese gole con ese 3 porque fortalecerá un bardo el nombre si le canta en el oído le rompe un timpan te imaginas ahora hacer ya nadie invisibilidad pues yo voy a hacer un buen turno la verdad no voy a hacer nada pero nada nada esto entra envenenarlo o acercarme a la puerta al gole envenenarlo al gole o acercarme a la puerta una de esas dos cosas es lo único que puedo hacer matar 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 no no entiendo supongo el boss no quiere que mate ahí puede venir al gole quizás a la chica y no qué bestialidad macho ahora hay que tranquilizarse un poco eh es que es muy largo además el boss Oh, qué suerte. ¿Algoren está ya con estos tres de represalia? Sí, con una represalia de daño directo. Creo que sí. No. Yo no tengo represalia. Ah, que solo la das. Claro. O es que también es al principio. ¿Cómo que solo la da? Sí, solo la da. ¿Todos los aliados tienen represalia? Sí. No entiendo. Que da la represalia, pero él no la tiene. Porque se la da a los aliados. Ah, vale, vale. Vaya, te veo. Claro. Entiendo. El tío este se ha puesto más mal Bueno, voy a poner 5 Voy a poner 5 maldiciones más Voy a poner 5 maldiciones Vale Ahora no Pues le pagaré al golem Pero no, perdón, tu tramojo lo que pasa es que están atrás No ves a la gente de la izquierda, tú ahí puedes atacar poco, ¿no? No, claro, es que encima este se ha puesto aquí Y a ver dónde, porque si me pongo aquí te quito seguramente hueco Así que pegaré al golem y... Puedo buscar movimientos, yo creo que tengo movimientos 4 por ahí Me meto un poco abajo Y de verdad es que me voy a sentar al golem, pero... Claro, pero es que... Me pongo... Ah, me pongo ahí, pero sí, sí, sí Contra tú en la puerta, tramo Yo me meto más a la cocina No, si lo digo también porque al golem yo a lo mejor soy capaz de hacerle daño Por eso Entonces estaría bien, vosotros matáis a estos Y yo me pego con el golem Yo me voy para adentro, tú búsquete en la puerta Cuídate por ahí Vale, por lo menos no me ataca bien, ataca a Chisa, ¿no? No viene tan mal que venga y lo ponen antes ¿A quién le pego entonces? ¿A los arqueros? A ver si no vas a meter al golem, pega a los arqueros, sí Si no podemos quitar uno antes de que hagan algo No creo, pero yo qué sé Voy a intentarlo Ojo Qué pena Eso me pasa por haberme equivocado de carta Voy a utilizarla ya Ahora eso sí, Yanagi se tiene que poner No sé si se lo habrá puesto, pero cartas de tanqueo y de curación Porque ahora hay mucho daño, pero se va a llevar de llato las hostias Yo ahora les voy a intentar meter cinco maldiciones a los malos Ahora mismo interesa mucho venernos las maldiciones, ¿eh? Cada vez que salga una maldición a esta gente Sufren daño Así que ahora mismo tenemos que hacer con broncos Maldecirla saco a todo el mundo Ahí, ahí, así lo matas a uno Y te hace menor daño Me he movido mal, me acabo de... Ah, no, me he movido a tomar No, pero... Bueno ¿Qué pasó? Hombre, es que si uno le hace mucho daño, verano No, que ahora solo puedo hacer tres maldiciones Hombre, ya, pero es que si no se come mucho daño A ver Ya, si lo entiendo No, el daño se lo va a comer como están depend... ¿Ha atacado a Chiss, no? ¿Has dicho? Sí El colen ya pegado Ah, sí, es lo primero que ha pegado Sí, el colen ya pegado Ah, no, es solo una maldición Pensaba que era a todos los de alrededor Bueno, lo que hay es a... Ah, bueno, es en un rango tuyo, ¿no? Que hace tres Eso serían dos maldiciones Y con el de abajo tres Habrían sido tres maldiciones ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Cinco, ¿no? Ahí, delante del golem Di que sí Va el último siempre Así que nunca le van a atacar Si estamos... Si estamos físicamente Teniendo posición un poco mierda, la verdad Ahora, vamos a pensar ¿Vais a matar al señor este de la puerta? Pues yo lo intentaré No, si no me voy a esperar a hacer esto un poco Yo lo que tengo que intentar es matar al cole en este, pues si no A ver, yo a lo mejor no lo mato, según Vamos, a lo mejor no lo mato o no Tú no lo matas, ¿no? No creo Que tiene muchos escudos A ver, podría matarlo si es lo largo, pero A ver, si luego salta una maldición se muere solo, eso sí Si está la maldición, sí, a ver, con una maldición y la represalia Y una cosa y otra se va a morir pronto El problema es que no quiero que me haga daño No, claro, yo quitarle le voy a quitar Ahora, pues, seguramente lo dejé a poco Dos de vida, tres de vida, uno de vida Según lo que salga Vale, pues a ver, confía en eso Claro Y si sale un porno, pues lo reviento, claro Y arde y muere Vale, vamos a intentar Me estoy jugando un poco Bueno, me puedo poner invisible si veo que se toma la cosa A ver que hace también el golem Sí, por eso Hombre, mira, me sorprende El golem va a hacer ataque 6 Ah, no, yo lo aturdo, si no Ah, lo podría matar Seguramente Si usa poción Seguramente Lo puedo aturdir, ¿sabes? No te preocupes porque le vaya a pegar a nadie Ah, vale Sí, bueno, pero si no... A ver Así que tienen otra escudo, es que el problema No, el aturdimiento da igual Vale Bueno, y la represalia atraviesa escudos, ¿no? Sí Sí, a ver Pero son 6 hostias que no llevamos Al carmón Vale, entonces el tema es Los remato A ver Tú lo... Lo mataría si no sale nada Claro Si no sale... Que a ver La probabilidad que te salga algo más negativo Incluso con desventaja Es baja Sí, pero No puedo intentar jugar A ver si Verano lo va a aturdir Que lo aturdé y yo ataco al otro pavo Al de enfrente Ah, vale ¿Sabes lo que te digo? Yo vengo para acá Verano aturde Y yo De hecho el bicho este también tiene represalia Claro, es aliado Y yo ataco a este Mira, lo habría matado Buenoma Buename Da igual Si no lo hubiese matado ¿Se lo puede matar? Y ahora este le pega Ah, que tiene para irse Perdón Para que ahí te sea que me la ventaja Siempre Ah, pues mira Se quita la puerta No, mira Es que como eso está ahí metido a la pared Y como Maldito Es un cuadro Yo quería darle Se ha movido Pensé que Ya, pero ahora Tengo que moverme Y darle En lugar de curarme O curate Y no me pegas a nadie Que no Que yo quiero pegar Déjame Pero tú Ay, madre mía Que no es DPS Hija mía Eres tanque Y support Que es todo lo contrario Hacer daño Liberar a todos los bufos De ventaja A top Ah, que a vosotros No os pongo bufos de ventaja ¿No? Vamos Ah, no Os bendiciones Lleva a dos de dos La tortilada hace cuatro Un rango Pero esta rosa Pero bueno Esa es carta No tiene sentido Ninguno Lo mismo Te has venido Muy arriba Lo mismo Lo mismo Acabo con él Dale pa' atrás Dale Tenemos que matar A todos Sí, sí, sí Hostia Trapa de cinco daños Ahí en la puerta ¿Qué? Ah Que tenemos un tío Que proteger Verano ¿Por qué se ha abierto? Eh Quiero pa' atrás No pasa nada No pasa nada Ellos se mueven primero ¿O no? ¿Cómo que ellos se mueven primero? Ahora se va a mover Creo que se va a curar El otro va a hacer un momento Y calla tres El problema es que yo ahora Me voy a cargar del golem Y... ¿Qué hago? No, tú Te puedes parar con el golem Tú avanzas El golem Ya estamos Claro Pero el tío a lo mejor se va pa'lante Hay que matar Cosas No, porque le tapan la puerta Al tío El tío se va a poner Aquí Como un campeón No se mueve a entrar, ¿no? El se va a poner la puerta Como un campeón Ahí Bueno, ya no Sí, a lo que te he dicho Eso, que abreate Abreate Aquí tenemos que hacer Bodyblock Porque vamos Y no tenemos ataques en áreas más Y hay dos goleñas Con los tres escuditos En los tíos Voy a hacer algo Vamos a sufrir Espero ser el más rápido Espero de verdad ser el más rápido Sí Cuántas salas quedan Joder Es largo el sitio este Bueno, le estoy confiando Le estoy confiando mucho Que el goleño se va a morir solo En un punto En un momento dado Porque aquí tiene Y ahora ya Con toda esa gente Ahí en la puerta Tengo que hacer Otras cosas No puedo creerme del gole Ah, no No te preocupes Ahora me pongo yo Para que me pegue Ah, no Pero no hay que Le acabaré con dos de vida Hostia, represalia Con el goleño Estupendo Joder, no Hay que pegarle, ¿no? El goleño No es fácil Vale Eh... 89 caído Tramus ¿Tú dónde vas a poner? Yo espero que donde el gole Vale Espero Vale 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 Pues con esto pongo Cinco maldiciones Y os bendigo a todos Cuatro maldiciones Con eso son cuatro Cinco Cinco, ¿no? Hay cuatro bichos Uno No, en plan Los cuatro de la puerta Y el goleño Cinco Ah, déjame estar Ahí uno ahí No, no miro para atrás Hay uno ahí ¡Ay, mierda! ¿Qué ha pasado? Te has equivocado A todos los aliados Hay esa bendición Que pensaba que era Que pensaba que era el movimiento Lo que había cogido Ataca, hay una hostia enorme corriente Puedo poner más maldiciones Un ataque de dos No me tengo respuesta aquí Me encanta que tenemos al aliado Que no ataca con tres bendiciones El pavo Y lo peor es que ahora Le van a pegar a A verano A veranito A mí no, da igual Da igual, dice Pero no, te recuerdo Que tienes diez de vida, ¿eh? Ya lo sé Que está acostumbrado en el doble Pero, pero Que a mí me pasa lo mismo Que yo pase del oso A este pavo Que también tiene una mira de vida Quizás debería comprar pociones Quizás Quizás Ah Qué bien Pues le voy a pegar al chamán La verdad Dale, dale ¡Pau! Va uno Muerto Ah, que tienes varios objetivos Bueno Ha saltado Ha saltado, eh Tienes multitarget Ya salió multitarget Vale Aprovecho ¿Puedo atacar? Sí De hecho me va a atacar a mí A ver Me pongo acá Estas veces tienen desmaldiciones Ellos podrían sacar desmaldiciones Para hacerse daño Realmente digo, ¿eh? Claro Yo es que no tenía Yo pensaba que me iba a poder mover Pero no Hombre, por poder Porque cogió la carta Que no debía Por poder Podía haberme movido No, no, no podía En plan Sí podía haberme movido Pero no Que no, que no tenía Yo me voy a mover ahí Mejor que no se mueva Porque yo pensaba Que estaba en el otro lado Me interesaba Un escudito Y una cura Y una estudia Y un perdón Y yo, ¡Hala! ¡Joder! Todas las cartas las ha sacado Todas Sí, sí Se ha gastado medio mazo Ya le queda lo malo Sí, ya le queda un menos uno Y... Se ha regenerado por el perdón, ¿no? No, 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 sí Hoy miro a miro A ese veneno A todos Ah, no, no Es a todos esas Ya en aquí Ya Ya en verano Yo lo siento mucho Pero ya en... A Chi se la voy a envenenar Sí Ya Mientras no me quites vida Tú ya estás envenenado A ti te da igual A ti te da igual Pero bueno, me voy a la chisa No era la idea No estoy en medio Es lo que hay Sí De hecho, sí Porque estás en medio Sí, si te hubieras quedado en ese sitio No sé por qué te has movido También Bueno, no Ahí no La verdad es que si se hubiera quedado ahí, no Claro, si se hubiera quedado Estaba más o menos calculado Pero bueno Bueno, otro turdiz Y otro por dos Un por dos Pero que hoy mi ataque es de uno, ¿sabes? Un por dos de mierda Ya Esto es gracias a las bendiciones de verano Bendícenos más, ¿verdad? Dos por dos es Voy a mirar si puedo curarte Bien Mira, se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto el asco Además, se ha quitado tres por la represalia Y tres del mío ataque De la maldición Puta madre A ver, la idea Hay que hacer esas cosas Yo ya tenía miedo De que me matase Ah, ostras Que no tengo cura abajo Tendrás que esperar un poquito más Ah, no te rayes No tengo ataques ahora Pero si te... Si te pones aquí al... Aunque claro Estos en verdad no van a atacar ahora Porque están aturbidos Así que da un poco de... No, pero bueno A ver ¿Qué es la aturdía? ¿La aturdía tú? ¿Algú? Yo aturdía el de atrás Y tú al delante Sí Y ya nadie al delante No, no A estar aturdía yo Claro ¿Y este? Ah, sí, es verdad No, es en Pachesa Cierto La ha metido todo Mira, la ha metido ahí Es que Chesa tiene... Mira las cartas de Chesa Que tiene ahora mismo Ah, bueno Ya ha renovado las cartas, ¿no? Ha renovado, claro Ha renovado Que ahora se va El por 2 ese Ha renovado Ahora no puedo atacar Más maldiciones, ¿no? Eh, máximo son 10 Están ya casi a tope Pero bueno Por meter Ah, me espero A ver Si tienes una alternativa Mejor esperarte ahora Sí, sí Me espero Debo usar esto Y de arriba Es un desarme Ch-ch-ch Ch-ch-ch Ah-ch-ch A ver si lo colen se acercan un poquito y también les podemos meter mierda, ¿sabes? Un tancadito otra. Pero lo colen son justamente las que hay que matar con mierda. A ver, esta gente más o menos, se ha pegado una hostia y ya están muertos. Me equivoqué, pero bueno. Escudo y ataque que no van a hacer nada, pero... Movimiento de ataque 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 de ataque. Vale, lo colen no hacen nada. Aunque limpiemos no hacen nada. Madre mía, otro agua va ahí. Están aturdidos. Ya, digo, para moverme yo y eso. Ahora te hago sitio, mira. Ya. No, no me voy a mover. Es una parte por vicio, no me engañes, eh. Sí, sí, claro. ¿Cómo lo haces esto? Es por hacer algo, porque si no me quedaba ahí en plan... Ver las horas pasar. Tío, pues me acerco y le pego. Pena que el golen no se haya movido antes. He hecho demasiado rápido, yo. A ver. El golen tenía 83, hay que decir. Ya, ya. Jajaja. También me acerca aquí para cuando se acerquen los golen poder pegarles. Sí. Bueno, Marlowe. Jajaja. No. 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 Así que necesidad, pues bueno, si quieres matarlo porque te hace ilusión, pues bueno, pues mátalo. Hombre, es que... ¿Para qué voy a esperar un turno más ahí sin hacer nada? Porque... ¿Te va a hacer 5 de daño el golem? Quizá. No sé. Vale. 5 va modificando. Hemos venido a jugar. Vamos. Madre mía, qué obsesión con el DPS. ¿Pero qué te pasa a ti con mi persona? Eres tanqui-supor, no DPS. No pasa nada. Ahora se ha acabado. Quema una carta que queda mucha estancia, pero bueno. Precisamente, como es tanqui, puede tanquear el ataque del... Hombre, no. No. Ahora mismo no. Bueno, ahora sí porque ha quemado la carta. Pero... Ah, mira. Bueno, se ha llevado la recesada. Ah, está muy bien. Vamos a descansar. Viendo las trampas que hay ahí de 5, alguien se las tiene que comer. Porque por mucho que saltemos y tal, el pavo este no salta. A lo mejor no va. Sí, va, es verdad. A ver, o podemos hacer que se nos coma él. Tanque 5 de daño. Es otra opción. Sal del tema y que sea el de los 5. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Voy a intentar tardar bastante. Voy a intentar tardar bastante. Voy a hacer Celgus. ¿Qué prefieres, Celgus? ¿Ataque más uno o ventaja? ¿Yo? Pues así que prefiero la ventaja, la verdad. Ahem. Ahem. Bueno, estoy súper de confianza. Esa ventajita, eh. Por eso lo he dicho. Porque las cartas que tengo yo, mejor la ventaja. Es más prohibida de que el Oturo lo maldiga. Anda. Que tarde es armado. Loco. ¿Qué está? ¿Ya era aquí? Nos perdí. Se fue. Se fue. Se fue, se fue. Sí, ahora le puedo hacer mucho daño al golem, eh. ¿Eh? Que a ver, le puedo hacer mucho daño al golem. Sí. Al golem no. Bueno, a ver. Mucho daño tampoco puedo. Está envenenado, pero... Y tiene ventaja. Ah, bueno. Que no hay una ventaja. A ver si sale un por dos. Obviamente se va a curar, me refiero. Se va a curar y va a hacer el ataque cinco con fortalecimiento. O sí. Ahí pegamos, ahí al golem. Revientalo, mírale mal hasta que se sienta ofendido. No creo que quiera que tú mates a... A ver, tú podrías matar al... Linux. A ver, claro. Pero... Porque si me sale un más uno, lo mato. No, no. A la al golem. 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 Tiene ventaja y todo. Y a lo mejor sale algo decente. Y te curas o pasan cosas. Vamos. Que pasan cosas. Bueno. Y te fortalezco, mí. No sé para qué, pero... Bueno. ¿Y por qué no? Porque yo... Yo solo tenía ventaja. En las otras se las tiene mitad. No hay mucha gente, porque estamos ya casi a la mitad de enemigos matados. Esta es la más grande, de hecho. Mira, Verano. Contra de vida. ¡Gole! ¿No anda al golem? No anda al golem. Porque como no puede hacer nada, decide no andar. Pues qué pena. Oye, mira, Verano. Ahí tengo un daño 4, eh. Que lo voy a usar ahora porque es total. Sí, sí. Sí, sí. Puesto a... Ahí está ahí a 4 abajo, así que podría matar al Nino de frente. Que lo podría aturdir también, pero... Aquí. Para el siguiente turno. Pero... No, no. Cárgatelo. Ahí, ahí. Mátales, cárgatelo. Mátalo. Ah, sí, sí. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata. No. Primero qué. ¿No qué? Coño, me lo he matao. Pero primero lo he matao. Ah. Tienes un ataque 4 y un ataque post de base. Acuérdate. Pero lo inmovilizo para más placer. Más placer. El problema es que tengo desventaja. Lo voy a haber segurado ahora, Victoria. Vaya. Lo he dicho. Lo voy a haber segurado. Pero, si lo hubieras atacado antes, lo hubieras matado. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no lo había pensado. Pero el ataque de los juegos de 2 lo tenemos otro mundo. No, no me había dado cuenta. ¿Cómo me quitáis? ¿Cómo me quitáis esta? ¿Cómo me quitáis esta? Bueno, pues me encargo del golem. A ver si hay suerte. Coño. Hay que esperar. Mi arriesgo y seguramente me quitan otra mejor. ¿Otra qué? Que me la quite. Que esta es muy buena. Pero es que tengo 4 mejores. Y seguro que cae en alguna de esas. Pero espérate, yo estoy... Yo quiero atacar a nadie. Si quiero atacar a nadie, tengo que esperar a que el golem se acerque. Si no, no, buena mierda. No, voy a dar más bendiciones. Voy a intentar ir lo más lento posible, pero me da mi camino. Voy a despegar un poco por dos de dos que falta el golem es un robot, pero no me queda más rodeado. No sé. Supongo que lo p frase bastante, pero esto está grabado por entonces enseguida mejor. Podr menos que a mi cuenta de que una Sakura recuerde الم ay force de comer que laحد scholarships deben hacer de su propia zona. el programa es vamos a esperar que alguien se coma la trampa el pavo este o tenía empujón yo no no llega a ponerte posición para la trampa y nada de eso hombre lo ideal es que se comiese la trampa el pavo este un dos tres cuatro no no podía moverlo tanto tramo tú casi que mejor si empiezas a debilitar lo dices sí estaría guay pero no hay mucha distancia entonces van habitando con él para nosotros ya está muerto prácticamente y se matan a ver tampoco lo vengamos arriba a ver si llegaría un poco pero claro os quito voy a ir mediano poquito la desventaja claro yo para hacer mucho daño necesito condenar a mis enemigos los condeno con la mirada si quieren matar al desmatales no a ver qué pasa movimiento 3 perfecto escudo represalia 2 en el pavo el guardia de nadie yo creo que podrá bueno no puede no a ver verano a ver a ver a ver a ver qué hace te iba a decir que a lo mejor una heridita pues ya no le entramos miliciones ya no caben más pero bendiciones a vosotros las bendiciones también y buena noche me llaman me llaman mira a ver mirano mirano no hagas eso haz un ataque físico al que tienes enfrente claro ah cierto y la maldición no va a entrar que se me olvida toma es que la maldición no va a entrar y ese hombre despues nos hace pupa le pegó con la guitarra clásica rosalía bien muerto buen combo la verdad la maldición y expresaría solo queda el golem ah mira tu que bien hay que intentar no ponerse la puerta ahora eh para que el hombre este pueda seguir andando que si no no vamos a quedar otra y la madre la madre que me parió hola a mamá me gusta una buena ventaja ahí si si porque había luz si no confuso 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 un ataque confusus no llego bueno bueno pues me acerco pues si que me hace falta la verdad venga venga bicho ponte ahí al lado del golem ahora para que me diga que no se mueve al loro vale vale yo me faltaba ya que bien cuidamos de las aliadas venga ahí al lado del golem para que el ataque es el primero por eso yo voy moviéndome creo que como veo yo me intento cargar un muévete que yo me mueva pero si yo atacado a distancia le muevo y donde me quede pues le pego que lo mismo no lo mato podría abrir la puerta si os interesa venga tira te vas a comer la trampa pero o no o bueno o no si flotas no tú también flotarás a la y voy para allá se quedan dos años ahí voy y moviéndome ya también de hecho ahhh mierda no he llegado a tiempo podría haber usado una carta más débil para matarlo bueno a ver si nos aseguramos la muerte está bien joder joder que se nos aseguramos la muerte de la leche joder vamos a ver 2 más veneno más 2 más 3 x 2 joder ¿Dónde te vas a poner? ¿A mi Vera o a mi Vera? jajajajajajajajajajajajaja veo volar por el momento ya vale Eso quiere decir que estás uno más de distancia. Me pongo encima de la trampa. Ah, vos no, tienes... Sí, tengo botas, pero ahora mismo no me interesa la botana. No. Si tengo otra vez enemigos y tal, más adelante... Y ahora... Verano, se pone aquí y somos el escuadrón aquí. Y ahora aquí delante, que se coma las hostias. Eso no te cubre la trampa, por si... No, me he puesto mal. Tú te has puesto mal también, Verano. Ey, Stramo. Que se pago en ese b3. Iría aquí. Bueno, pero tú vuelas... Yo sí, lo vuelas el otro. Yo no tengo salta. De hecho, si Yanagi se echa patas, a lo mejor hasta se las comen ellos. Pues... Son... Sin rango esa gente, ¿no? Sí. No tienen rango, así que... Se las comen ellos, sí. Pero parece que Yanagi ya no tiene botas. Ahora sí que se comen las trampa. No pasa nada. No pasa nada. Hombre, que no pasa nada. Lo dices tú. Yo te veo jodida de la vida. Verano está pensando si usar las botas. Ah, no. Yo tengo un movimiento bastante. Ya, pero no llegas a dar... No, no... No llegas a pegarles. Pues sí. Sí, a ver, lo puedes armar para el siguiente turno, si quieres. Claro. Y lo desarma. Lo hace el turno ya da igual, pero para el siguiente. Y de hecho, ahora él pues se pone ahí. Sí. Olvidado. Vamos, señor. ¿Dónde vais? Pero bueno. Se ha ido en dirección a la puerta en el más cercano y va a hacer un rodeo. ¿En serio? A cojones. Oye, ¿es posible que se lo coma el que estamos protegiendo? ¿Que se lo qué? Que se coma la trampa el señor este que estamos protegiendo. Si lo puede evitar, lo evitará. Pero si no lo puede evitar, no se la come, claro. Pero claro, no tiene pinta de que... De que se la vea que le come bien. Tiene que estar por la labor, sí. Puedo hacer empujones, pero tirones no. ¿No tenías un tirón? No tengo empujón. No tengo empujón. No tengo empujón. No tengo empujón. De verdad, ese no empujó en el ataque ese de distancia 4. No puedo hacer nada, he hecho otra vez. La carta abajo de ese aura está muy bien La copilla defensiva esa Que tiene un aura que alcanza 2 Si un aliado sufre esta ronda en vez de eso no sufre daño Un golpe claro, es la próxima vez La próxima vez que cualquier aliado alcanza 2 sufre daño durante esa ronda Es lo mismo que Chesa pero no se quema Tiene buena iniciativa Mejor el niño este Pero es solamente a un aliado, no es a todos No sé, pero ahora está fuerte por eso Porque como no debería de atacar a nadie Pues está fuerte por eso Básicamente se dedica a nosotros No sé por qué el personaje de Strammuth siempre hace como Pues hay que daño me hace cuando lo suelto una maldición Que quería que da distancia a 5 Madre mía Pues nada Que bueno porque hayas perdido mucho daño Si le hubiera pegado al otro Que es la que debería Pero he hecho mal los cálculos Como tengo cartas de alcance 5 y alcance 4 El de atrás tienes un bono de más 1 Vale Perfecto Vamos y me encuentro poco a poco Porque el otro, espérate Es imposible que lo mate Claro Yo ya tú que vas a hacer Ataque 4, ataque 6, ataque 5 y curación El ataque es curarse Lo mismo Si yo ataco al que tiene chisa enfrente Y él se lo termina de cargar Y es un daño menos que recibes Ahora no, si no se puede mover igualmente Están desarmados No se puede mover, no llega Ah sí, sí No, pero la represalia se la come Movimiento 1 Sí, pero no llega Llega, no llega Estos dos no van a atacar Porque están desarmados Ah, es verdad Te has salvado, coño No lo había visto Lo que pasa es que es verdad Que la represalia ya nadie se la va a comer A ver si a lo mejor serían 4 y 5, 9 Puedo tomar daño Cuidado con el combo Bardo, señor de la plaga Está llena gente Por la que sabe Mira Sakura 1 Uff, se está alargando la escena red Estamos yendo con cuidado Me vamos a enfadar Policciones ya no necesitan, así que aturde y herida Pero es un ataque de uno Bueno, pero le metes herida El ataque de uno, algo es algo Es mejor que mirar Las estrellas Pero el otro ataque de cuatro Sí, pero la malicia no hace nada Ya, también es verdad Y la herida es uno de daño siempre Y además los aturdes Que oye, que estén aturdidos dos Sí, aparte, pues un turno de gratis ¿Aturdo a estos dos o a estos dos? Ese, ese yo creo, ¿no? Ese está casi muerto Sí, que están un poco más Que el otro, quizá, estamos los remates A ver este Que se me pone delante Ah, no, no se pone ninguno Lo mismo no traes la trampa en el pavo Lo mismo Sí, hombre Es que Eso lo cuentes Que se me pone delante Y hasta no hay más salas, ni cofres, ni nada Hay un cofre aquí Hay un cofre Ay, si aún hay otra sala Hay una sala, hay un cofre aquí Hay hasta el cofre Yo tenía que ir yo, entiendo, porque es el que es bueno Ve, ve No puedo hacer lo de quemarme una carta para... Es con las trampas, ¿no? ¿Para qué? Quemarme una carta para no morirme al piso de una trampa, ¿no? Sí, claro ¿Puedo? De hecho, si te cogen la trampa, te obligan a hacer eso, básicamente No, puedes morirte Bueno, no, yo pensaba que moría directamente Me han quitado la mejor carta Qué nuda racha llevo ¿Qué? Qué nuda racha llevo Si no me quedan condenas ya Me las están quitando todas Condenao Condenao Pam, 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 pam A ver si puedo ir rapidito Pero no me voy a acostar rápido con ustedes Que ustedes están muy rápidos La leche Verdad, no me hace gracia porque es la mitad Es muy rápida y la otra mitad por debajo de 60 Sí, básicamente Mira, mira qué mierda mi edad A que es el 78 ahora, de hecho ¡Hala! ¡Ya me está gastando las bendiciones! Sí, además no tengo ninguna No, no tiene ninguna No, no tiene ninguna La gasto más rápido de los... Bueno, los dos están aturdidos ahora, se quedan igual a mí Por eso me he venido para acá Bueno Como están aturdidos, digo, me vengo para acá, aprovecho ahora, ya puedo coger tranquilo el cofre y dos rollos Y así no te enveneno Que si no te envenenaba Mira, puedo encargarme de... No, así ya elimino al arquero Pero si están aturdidos Bueno Pero ya lo elimino Joder, pero es que son 5 de daño, para 3 Claro Yo lo decía por eso No, 6 de daño Bueno Pues que haya un bordo ¡A bordo! Con eso sería represalio Bueno Yo conmigo a Menyanagi Conmigo, lo descubro No sé pa' qué A la verano Vamos, a verano A comer daño No, ahora mismo no, en el siguiente turno Me vende cartas, lo digo porque este hombre creo que no va a avanzar Es que tengo que hacer ahora otra No, no tiene que llegar a ningún lado Que si no tengo que... Ah, es verdad, la tengo que llegar a ningún lado, cierto Igual que es el que hay Es verdad, es verdad Pensaba que tenía que llegar al final del escenario, no sé por qué Pero sí sé por qué, porque siempre ha sido así, pero bueno Ahora está, pues, por aquí, lanzando Dando por culo, básicamente está Cuíralo, cómo es por ahí De nada, eh, de nada Gracias, guapo ¿Tú no se puede comer alguna trampa? Sí, a eso voy ¡Capañao! Es que de verdad, es que tengo que quererlo Bueno, madre mía Esperate que se viene arriba ¿Qué pasa con él? Esperate que se viene arriba Tengo seis turnos Tengo seis turnos Pero mata uno Y el otro se muere solo Wow Al principio, yo debería de matar a uno Y estamos a otro Tú a este, yo a este Y así no nos damos de ventaja Yo, claro Realmente me da igual Según que vaya el turno y tal Pero que sí Yo no me da de ventaja Yo no puedo alejar No hay problema De hecho me voy a ir alejando Para coger el cofre Para no perder tanto tiempo Así que casi que prefiero Que tú ataques a él Ahora me te da igual Lo que tú quieras Me es indiferente Eso es que me va a dar de ventaja Al que tú quieras Me da igual Porque yo puedo atacar primero Y después moverme O moverme y después atacarse No voy a tener de ventaja nunca Según lo que tú hagas Bueno, lo mismo no mata a Chisa En un arrebato Yo qué sé, pero No, no Yo me voy a curar Si ataco no me cura Cúrate Yo voy a hacer lo más rápido que pueda Para que esta gente no te ataca a mí Bueno, de hecho Si yo más rápido que tú Me ataca a mí Lo cual no pensaba Tiene que haber puesto invisible Por cierto Estrambu tiene que ser más o menos rápido Para comerse la trampa Y antes de verano Verano tú Ser mediamente lento Porque si no Estrambu no se va Ah, vale Yo iba a ser rápido Precisamente Bueno, claro Claro La idea es que Estrambu sea más rápido que tú Sí Ah, pues nada Para que te limpie camino Me vale Si no, tú Vas a llevar una carta De gratis ¿Cómo de rápido Eres Stramu? Muy rápido Siempre Yo siempre Quitando alguna cosilla Yo suelo ser rápido Siempre suelo ser menos de 15 Vale Sí Me deja la esquinilla esta Esta? ¿Dónde está? ¿Esa? ¿Esa me la deja a mí? Para ti Gracias Te la dejo porque soy Un buen amigo Es donde me iba a poner Pero siendo tú Me sacrifico Y te pones en el oro Te sacrifico y te pones en el oro Exacto Me sacrifico del oro Dime como la trampa Que sabes Sí Está bien mola, ¿no? Pero el oro Uh Luego con eso ya La trampa no te para, ¿verdad? Si no, de tu principio No te para ni No, no No debería Llevamos jugando 40 Yo sé 40 o 50 horas esto Deberíamos saberlo Vale, vale El jugador era perfecto El turno Primero tú Después yo Esa gente En el principio no atacará a nadie Puta madre Tenía que haber quemado una carta Cago en... Ya está, queda liado Fíjate que te haga el físico todo aquí No, por cero, ¿qué dices? Bravo Bueno, ¿quién quita más? Quita el otro lo mismo Para esto, para esto te pongo las bendiciones, Tramu ¿Qué quieres? Para esto De verdad Es que no, es que no La probabilidad estaba a mi favor Pero... A ver, cambios de planes, me refiero Estaba preparado para esta situación Me muevo Y ata con área Y que mato a los dos Con un poco de suerte Sí, si no yo puedo matar a alguno de los que queden Con que no saques nulo ni menos uno Los matas Yo... Yo mato al otro, si no Y menos uno no tienes Así que tienes que sacar lo mismo que yo A ver, espérate Para no matarlos Aquí, ¿verdad? Si me pongo en la trampa esta Así que lo... ¿Verdad? Yo, un, dos, tres A primer el ataque, ¿no? No, que si no tengo desventaja No, porque puedes hacerlo en la columna esta Aquí, aquí Me pongo aquí Que si no tengo niña desventaja con el arquero El arquero no estaba para morir El arquero no estaba para morir Ahora lo mato No, yo no lo había matado No, el problema es que va a atacar Chiesa Con cuatro No, Chiesa no ¿A mí? Sí, claro, Chiesa Esto está más cerca Te va a atacar a ti Se va a apartar Y te va a atacar A ver, ha sido muy mala suerte Que los dos ya hemos sacado por cero en el mismo bicho Pero, pero que tiene nueve por cero ¿Quién tiene nueve por cero? Mira, se va a morir del asco El malo tiene nueve maldiciones Ya, ya, el malo sí Pero nosotros no Nosotros tenemos una y hemos sacado dos por cero en el mismo bicho La mala suerte ha sido nuestra El hombre estaba muerto más que muerto con el doble ataque Pero bueno Tiene que vivir Te toma ataque en el out Por feo Toma Manda cojones ¿Qué llevo ya dos muertos? A base de guitarrazo Es que manda cojones Yo tampoco tengo tantas bendiciones Yo tengo dos bendiciones en el map Ah, que aún puedo moverme otro Ah, ahora vienes, eh Ahora que no estás libre Hijo de Dice, mira el chat Ojo Eso te pasa por no coincidir en su cuerpo Uuuu Casi No, no, es por el 108 Que como siempre lo pidas tú Lo pillo el tramo antes que yo Y lo tengo crucificado desde entonces Queda una sala solamente, ¿verdad? Quedarán ahí dos enemigos quizás Un par de goling O dos goling o arqueros Algo de así Quizás Pues yo voy Yo me quedan ya pocos turnos, eh Por eso lo digo, porque Estoy pensando si quemas una carta no Voy a quemarla y espero que Ahí dentro no se... Ah, no te rayes, yo... Ah, ya depende de la pericia de cada uno Pero yo voy a envolverme No, yo mi pericia no tengo problemas ahora mismo Yo estoy bien con la pericia Yo no puedo hacer mucho más Ya he puesto todas las maldiciones y bendiciones por una araña mierda qué cosa para adelante porque todo el volante o a verano lo que era muy poco quería hacer las dos cosas de chisa normal no te he puesto la bendición y encima salgaba el 108 por ahí aunque no has acertado pero si eso ya tuviera te hubiera adorado eso ya en el alma como si en el fondo si me preocupo porque yo estoy preocupada porque verano siempre le sale que yo soy una croqueta me gustan mucho las croquetas te preocupes no me comió tampoco demasiada gente o jolines que son cuatro un chamán que aparece todavía así se apreció uno bueno a ver el chamán que cura y hace mierda mal a inmovilización la puerta y alcance 4 me pilla igualmente los arqueros me van a pillar pero claro es mucho más pequeñas movimiento piensa que si retroceda hasta aquí 12 me pilla igual pero retrocedo igualmente cuánto a ver trabajamos a pie así en mi próximo solo no voy a poder moverme así que bueno uno, dos, uno, dos, tres sí, me pilla uno Uy, el chamán tiene Bueno, pues ok Puedo mover ¡Sandalias! ¡Sandalias! ¡Sandalias para el que vuela! Fantástico, magnífico Eh, que yo no vuelo siempre Si siempre está flotando en el aire Tendría que tener vuelo por defecto Lo peor no es que vuele Lo peor es que le han dado sandalias Y ahí yo veo muchos pies Bueno, más que pies Son sanguijuelas No, no Digo los tentáculos Vale 1, 2, 3 Buah, a ver Que pena Valeo Hay 4 pavos ahí, verdad? Venga, saco Venga, saco Y quedan 1, 2, 3 turnos No, no No, no No ha llegado a hacer lo que iba a hacer, entero las predicciones son tan bien esta gente, están a tope y tal a mi tampoco me quedan dos turnos, en cinco cartas no santo ya yo he pulido tan rápido ah, ah bueno, nooo maldito no me ha desarmado maldito por qué muerde al jamán yo que hago mata que voy a matar si me ha desarmado guerra psicológica lo que te lo comes lo sé me ha quedado me ha quedado confío en las maldiciones confío en las maldiciones ya confía en la hechiza bueno, confianza la verdad oye te voy a dejar de desacercar uno más no, no pero te puedes mover no pero bueno estoy aquí delante tanqueando madre mía está no te preocupes está no no jajajajaja maldice maldice ¿que no puede maldición mas? si si ahora si ah bueno una 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 puede entrar una maldición mas una eso suicidarme que prefieres dos creo que si osea no sabe no sabe es que no se leen los puntitos no si es que salen su puntito yo podia me la lia bueno a ver e e e e a por el chamal a por el chamal e 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 o e 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 asalto tribal supongo que era para seguir ayudando al señor este e 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